Bienvenida. Comienza acomodándote en la posición más cómoda para ti. Con calma, cierra tus ojos y toma un momento para estar presente en tu cuerpo. Nota cómo se sienten tus piernas, tu cadera, tu vientre. ¿Qué está haciendo tu bebé? ¿Está dormido o está activo en este momento? Pon tus manos sobre tu vientre y toma un momento para estar simplemente presente con tu bebé. Quiero que imagines cómo está acomodado él o ella adentro de tu vientre. Ahora comienza tomando tres respiraciones grandes. En la siguiente respiración, inhala profundo expandiendo tu abdomen, tu tórax. Y cuando estén completamente expandidos, sostén el aire. Cuando estés lista, exhala ese aire con fuerza, soltando todo, preocupaciones, temores, pensamientos. Deja que todo salga. Una vez más, respira profundo. Expandiendo abdomen, tórax. Sostén el aire. Y cuando estés lista, suelta con fuerza ese aire. Una vez más, respira profundo. Vientre, tórax expanden. Sostienes el aire. Y sueltas todo ese aire. Una vez que hayas terminado con las tres respiraciones, regresa a una respiración que se acomoda para ti. Conforme te sientes conectada a tu respiración, también te sientes más conectada con tu cuerpo. Sientes la gravedad. Y mientras estás sintiendo que estás presente, dejas que cualquier pensamiento del día solo flote en tu mente. Mientras sigues conectada a tu cuerpo y respiras. Dejando que los pensamientos se acomoden solos, sin aferrarte a ninguno de ellos. Sin juzgarlos o abordarlos. Te mantienes centrada, mientras los ves pasar. Notas que al no aferrarte a ellos, los pensamientos no se quedan por mucho tiempo en tu mente. Sigues haciendo respiraciones así como estás. Manteniéndote centrada. Aceptas, permites y sigues centrada. Entre más lo haces, más aprecias que todo se está dando así como debería de ser. Estás donde deberías estar. Todo se está acomodando. Y está bien detenerse un poco. Aquí estás segura. Tus pensamientos son muy poderosos o muy importantes. Ya que estos moldean cómo te ves a ti misma, cómo ves a los demás y cómo ves el mundo a tu alrededor. Toma un momento para hacer conciencia de cómo has estado últimamente pensando, sintiendo y hablándote a ti misma. Estos pensamientos que te has hablado son alentadores, te llenan de vida, te animan. Si no es así, no te preocupes. Cambiemos esto juntas ahora. Porque tú eres valiosa. Porque estás perfectamente diseñada para parir, para gestar a un bebé, para ser mujer. Habla estas palabras en tu corazón y mente o si quieres en voz alta. Soy fuerte. Estoy orgullosa de quién soy y en quién me estoy convirtiendo. Soy hermosa. Acepto todas las maneras en que mi cuerpo está cambiando para mantener, para desarrollar, para darle vida a este milagro que hay en mi vientre. Cada cambio vale la pena para traer a mi bebé a este mundo. Estoy saludable. Estoy orgullosa de todo lo que mi cuerpo está haciendo. Mi cuerpo ha cambiado. Mi cuerpo ha cambiado. Pero vale la pena. Y amo como mi cuerpo ha cambiado. Es hermoso. Es perfecto. Mis pensamientos son relevantes. Mis sentimientos son válidos. Mis sueños son importantes. Estoy agradecida porque mi cuerpo está desarrollando a mi bebé. Está perfectamente diseñado para poder desarrollar, parir y nutrir a mi bebé. Confío en que mi cuerpo sabe lo que está haciendo y lo está haciendo muy bien. Los malestares que mi cuerpo pueda tener por el embarazo son pasajeros. Soy el primer hogar de mi bebé. Trato a mi cuerpo con respeto, amor y honor. Estoy lista para ser mamá. Cada patadita es un recordatorio de mi bebé que está saludablemente desarrollándose en mi vientre. Sé cómo combatir pensamientos negativos y destructivos al detectarlos cuando aparecen. Y los sustituyo con pensamientos positivos que construyen mi confianza. Entiendo que mis pensamientos no siempre son verdaderos o reflejan la realidad. Cuando comienzo a sentirme desanimada porque estoy creyendo mentiras. Enfoco mi atención en afirmarme con declaraciones de ánimo y verdad sobre mí. Me siento fuerte y confiada en mi cuerpo. Mi cuerpo está más fuerte que nunca antes. Estoy desarrollando un ser humano hermoso e increíble en mi vientre. Confío en mi cuerpo que guiará a mi bebé a este mundo. Mi parto será en el momento perfecto. Le doy gracias a mi cuerpo por todo este tiempo que me ha acompañado. Por todas las cosas increíbles que hace para mantenerme saludable. Y ahora para mantener gestando a esta vida de mi bebé. Por todas las cosas increíbles. Ya Inner. Empez